Con una misión de 150 compradores internacionales, Proexport Colombia realizará por primera vez una rueda de negocios en el marco de la Semana Internacional de la Moda y la Feria Internacional del Cuero. El encuentro que se realizará en Corferias entre el 15 y 18 de febrero será el escenario propicio para los negocios. Es nuestra primera rueda de negocios, estamos muy contentos con el trabajo que han realizado todas las oficinas comerciales y en conjunto con los empleados de Proexport a nivel nacional, donde hemos logrado atraer 150 compradores a nivel internacional de diferentes países, encabezándolo Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Caribe, México, España, Estados Unidos y otros más, que van a lograr ver la calidad y el producto colombiano en vivo y en directo. Durante la Semana Internacional de la Moda de Bogotá, los empresarios colombianos tendrán la oportunidad de adelantar citas de negocios y mostrar sus productos a posibles compradores internacionales. Vamos a tener mucho más de 400 citas, lo cual es muy importante en un contexto como este y esperamos y tenemos una expectativa importante que va a contribuir sobre todo a las ventas del corto plazo. La diversificación de las exportaciones es una de las metas que tiene el gremio ASICAM en el corto plazo. Eso lo estamos cumpliendo, particularmente con este tipo de ferias internacionales como el IFLS, porque se trata de una plataforma en donde con el apoyo de Proexport tenemos visitantes compradores internacionales. Según cálculos preliminares, el encuentro empresarial puede dejar unos 4 millones de dólares en expectativas de negocios. Queremos llegar a los 4 millones de exportaciones en temas de calzado, cuero y accesorios. La idea es que ojalá podamos sobrepasar esas expectativas y sabemos que la calidad y el trabajo que han realizado todos los empleados de Proexport van a dar ese resultado. Durante los tres días de feria, cerca de 400 expositores colombianos, así como diseñadores de todos los rincones del país, podrán exhibir sus colecciones y accesorios. Mi orgullo y mi satisfacción es poder haber logrado que el producto colombiano llegue hasta Europa y sea comercializado en el mundo y poderle ayudar a esta mano de obra colombiana que necesita. Nuevamente, la moda colombiana está en el radar internacional, que en esta versión contará con la presencia de Brasil y México como países invitados. Bogotá le va a ofrecer al visitante una de las muestras más importantes y representativas de lo que es la industria de cuero, calzado y manufactura de cuero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!